No hubo pérdida de vidas, eso es importante. Y quiero saludar y felicitar al compañero, colega y amigo, y hermano, Maico Miguel Orguín, por una conferencia que dictó en Constanza, que se llama La Comunicación en Época Postmoderna. Dictó una comunicación allí en la cual estuvieron diferentes personalidades y representantes de medios de comunicación, nuestro compañero Maico Miguel Orguín. Ahí pueden ustedes ver las imágenes.